Una noche de una gran tormenta en Córdoba Apareció la cochera del centro cívico Muerto de miedo Yo justo salía para irme a casa Cuando lo vi, lo acaricié Intenté secarlo y se quedó quieto Le pedí al policía que lo cuidara Que le trajera un balde con agua Y llamé a la cocina a ver si quedaba algo de comer Pero él tenía tanto miedo, tanto miedo Que no comía Después cada trueno que retumbaba en la cochera Era como si alguien le pegara con un lápigo Se estremecía todo Ya todo el mundo jugueteaba con él Y él a todo el mundo parecía que le sonreía Cuando le vi la pata quebrada Le dije a mi asistente Che, a ver qué podemos hacer Si se la podemos enyesar Al rato me llamaron por teléfono Me dijeron, no se le puede arreglar la pata Es una quebradura vieja, hay que operarlo Lamentablemente con una impericia profesional del médico No le pusieron a Batuque esa pantalla que le ponen a los perros Para que no puedan morderse Cuando tienen una cirugía Y Batuque se mordió Se infectó la herida Estuvo al borde de la muerte como un mes Y lo íbamos a ver todos los días Y que ya moría Y que bajaba la fiebre Y que la infección subía Llegaron a la conclusión Que no quedaba más remedio que cortarle la pata Y está conmigo desde entonces Es mi amigo Cena conmigo todas las noches A las 2, a las 3 de la mañana cuando llego Y está ahí esperándome que llegue Y que le dé de comer Y compartir la cena Y juguetea conmigo cuando tenga un rato Y ya es parte de la familia Es uno más de la familia Y ya es parte de la familia